¡Chicos! ¡Vamos a grabar! ¿Por qué vas a grabar? Para que participemos en la nueva convocatoria del Ministerio de Cultura. ¿Nueva convocatoria? Así es, una convocatoria para proyectos de formación artístico y cultural. Además son 50 millones de pesos. ¿Y podemos participar? Sí, es para instituciones, organizaciones sociales y hasta colectivos. ¿Y qué debemos hacer? Pues en este caso tenemos que grabar y explicar cómo es nuestro proyecto. Listo, vamos a grabar, manos a la obra. Muchachos, vamos a cortar con esta angulación. Llegaron 16 mil millones de pesos para fortalecer las artes, las culturas y los saberes en los territorios. Hasta el 4 de octubre estarán abiertas las inscripciones a la convocatoria de formación artística, cultural y patrimonial 2023. Dirigida a colectivos, organizaciones e instituciones populares, barriales, étnicas, campesinas, públicas y privadas de los 32 departamentos del país. Para inscribirte puedes acceder al link que aparece en la descripción de este video o copiando la información que aparece en pantalla. Para mayor información comunícate con nuestra mesa de ayuda en soporte convocatoria arroba mincultura.gov.co o por medio de nuestro WhatsApp 313-457-8870. Colombia Potencia de la Vida ¡Gracias!